Yo creo que este es un evento que se ha trazado para que sea en el Bajo Aragón, para que sea en la provincia de Teruel, para darle visibilidad, para crear un atractivo, para atraer a gente a conocer a un bonita zona que mucha gente desconoce y yo creo que quienes tenemos responsabilidades es nuestra obligación pues intentar traer eventos como este que atraigan a gente de distintos lugares, no solo de España sino de muchos países, para que conozcan la zona y sobre todo pues darle vida a una parte del territorio que muchas veces hablamos de que no hay gente y que falta crear atractivos y bueno, este es uno de ellos y por eso que yo estoy muy contento de que por segundo año consecutivo el World Padel Tour Challengers esté aquí en la localidad de Calanda. A mí parece ser que siempre reaccionan casi al final, estamos más o menos al nivel del año anterior pero bueno, esperamos que con todo el cuadro que ha venido este año de jugadores que el elenco es importante pues que acuda a tener más presencia en la plaza de toros, en la pista central. Bueno, yo creo que al final tenemos que llenar sitios donde la gente le guste el deporte, le guste llevar cosas interesantes, importantes a nivel mundial como tú bien nombrabas a una ciudad con una población como Calanda es algo muy importante. No hay ninguna prueba World Padel Tour, no hay ninguna prueba profesional en todo Aragón. Entonces bueno, que haya una población como Calanda con su alcalde que aposte por un deporte así es importante, la verdad. Las sensaciones han sido muy buenas puesto que también es el segundo año, ya veníamos con la experiencia previa del año pasado que también nos enseñó muchas cosas a la hora sobre todo de organizar la logística y demás y también dar la mayor comodidad tanto a la organización como a los jugadores, puesto que si así es será un éxito no solo para el Ayuntamiento de Calanda sino también para los jugadores y para la propia organización del propio Challenger. Para mí es un proyecto que quiero que sea para el Bajo Aragón. Este año se ha hecho en Calanda pero como digo no va a ser ni la primera ni la segunda vez sino que va a haber muchos eventos más y yo espero y deseo que Alcañiz y cualquier otro municipio de la comarca se adhiera a este proyecto porque creo que es en beneficio de toda comarca y yo voy a seguir trabajando para que así sea. Bueno, esperamos primero llenar la Plaza de Toros, sería muy bonito más allá porque los jugadores no necesitan siempre un lleno, necesitan sentidos arropados y yo creo que en otros sitios donde hemos estado hemos llenado y como decía al principio con el elenco de jugadores que vienen me gustaría que la gente se animase, bien de la población, bien de la comarca, de Zaragoza de donde quieran que puedan venir y disfrutar de este deporte en vivo que no es usual en todo Aragón, en estos momentos. Entonces bueno, aquí estamos ocupando ese lugar y espero que la gente lo disfrute y si no, que lo disfruten viéndolo por streaming que también lo pueden ver. Gracias.